Saludos mis amigos, les habla su amigo de Los Chapines, para decirle a cada uno de ustedes que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo. Que este nuevo año, esté lleno de mucha paz y de mucho amor, mucha prosperidad para cada uno de ustedes. Y a la vez para dar las gracias, por esa hermosa amistad que hemos tenido, con los que nos hemos conocido en este año. En este año tan, que ha sido un poco duro para cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido alguna pérdida en este año, que ha sido un poco difícil. Pero esperando en Dios todo poderoso, que este nuevo año, sea mucho mejor. Que ya acabe esta pesadilla que estamos causando. No desmayes amigo, gracias por todo, gracias por tu amistad. Gracias a este medio de YouTube, he conocido buenos amigos, buenas personas que a veces miramos en los en vivos y pasamos saludándonos. Y ya hemos tenido esa confianza de saludarnos como personas que ya nos conocemos, porque nos vemos por todos lados. Y eso es bonito, eso es lo que nos hace seguir adelante. No desmayes, este año, primero Dios, será mucho mejor. Para ti y tu familia. Gracias por todo. Gracias. Mil gracias. Te deseo lo mejor, que tus propósitos se cumplan, que tus sueños se logren. Gracias. Te mando un fuerte apretón de mano. Un fuerte abrazo. Gracias. De tu amigo, Gelo Chapines, recibe este bendecido saludo. Cuídate mucho. Por ahí nos vamos a seguir viendo. Pasas a la guarita. Si tomas, no manejes. Cuéntate bien. Gracias amigos. A la próxima. Bye. 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 ¡Gracias! Feliz año amigo, amiga, hermano, hermana, gracias. Cuídate mucho. Bye.